Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Guerrero, la Fiscalía General del Estado identificó a uno de los tres cuerpos que fueron encontrados el pasado 21 de mayo en Chilapa, Guerrero. Sin dar a conocer su nombre, la dependencia informó que la identificación se logró a través de estudios genéticos. Este cuerpo ya fue entregado a sus familiares. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.